les va a gustar, al querer la mascarilla la estan grabando si se quiere ah che, me va a quedar quedando jajaja jajaja el diablo el diablo jajaja 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 con la cabeza para atrás mira pueden apretar ese boton que esta ahi? no gracias jajaja 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 jo jajaja jajaja jaja jajaja Se ve todo bien brutal desde aquí Lo estoy abrindo Mira! No hay otra! Yo quiero otra vez! Hombre no para, para que sirva Mira como es eso hombre Con PC esta buceado No caí en el botón No pero si hubiese apretado hubiese ido más alto Oh tío